Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Everaldo Gómez Alarcón, que fue denunciado públicamente por su expareja sentimental, por supuestamente tener secuestrado a dos de sus tres hijos, rechazó dichas afirmaciones, asegurando que el ICBF le concedió la custodia de sus hijos el año anterior. Nosotros llegamos a un acuerdo. Ella, como lo dijo en la entrevista de ayer, lastimosamente por algunas cuestiones no había podido trabajar. Y ella, voluntariamente, que aquí se encuentra su firma, aquí se encuentra su firma, y según diálogos obtenidos anteriormente con ella, ella me otorga la custodia de los niños. Ella, de pronto, no sé si, obviamente sí conocí este documento, por lo cual no sé por qué se atreve a decir que tengo secuestrados a los niños, San Isabela Gómez Salazar y Andrés Alberto Gómez Salazar. Yo no te voy a quitar ese papel de madre que eres, pero comparte con ellos en entornos saludables. Y ahí están los hijos para cuando los quieras ver, para que ellos crezcan de acorde a su edad y sin dificultades. En libertad quedó el ganadero Gabriel Rincón, que había sido secuestrado el pasado 29 de diciembre en Pailita, Cesar. La liberación del ganadero de 76 años se realizó en zona rural del corregimiento Guamalito, el Carmen, norte de Santander. Se ha dado a conocer que los familiares entregaron la suma de 300 millones de pesos para su liberación. Alarma causaron las ráfagas de disparos en el barrio Los Fundadores de Valledupar, luego que sujetos desde el interior de un taxi le dispararan a la camioneta de un comerciante venezolano. Por fortuna, en la camioneta de placas HKB245 de color rojo, la cual presuntamente estaba blindada, no se encontraba su propietario ni ningún otro pasajero. Medicina Legal determinó que el bebé de tres meses de nacido, que falleció recientemente en el hospital Rosario Pumarejo de López, fue víctima de maltrato infantil. Su deceso se produjo debido a un trauma craneocefálico severo, por una lesión que recibió con un objeto contundente. Sandra tiene más información. Así es, Juliet. Además, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra personas indeterminadas por el delito de homicidio agravado. Denuncian agresión contra presos de la estación de policía de Aguachica. El día sábado, 21 de enero, hubo unos disturbios aquí en el patio, donde hubo unas peleas, y el capitán y el sargento Sandoval entraron agresivamente, atacándonos a garrote y a correa. Yo en ese borrón me pegaron un garrotazo y yo caí privado, no me di cuenta de nada. Al despertarme, me pegaron afuera en el hospital Sandoval, el teniente y otros policías. Miren, miren cómo me dejaron. Esto es algo muy inhumano. Desnudo y con diferentes golpes en su cuerpo, terminó un presunto ladrón que iba a robarle el celular a una persona en Urbanización Brasil de Valledupar. El joven, después de ser exhibido por la comunidad, fue capturado por la policía que llegó hasta el lugar y lo trasladaron a la URI. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el exalcalde de Becerril por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos, cuando al parecer habría una restricción en la realización de estos. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado pasada las 12 de la noche de este jueves al norte de Valledupar. Mejorar la capacidad operativa de la Policía Metropolitana de Valledupar será la consigna principal de la gobernación del César con las obras de urbanismo exterior y complementarias para el funcionamiento de dicha institución. En el municipio de Pueblo Bello, un sujeto fue capturado por las autoridades tras ser señalado de cometer un hurto. El presunto ladrón tras cometer el hurto emprendió la huida en una motocicleta. Fue capturado por las autoridades luego de estrellarse contra un andén. Se trata de Diomar Yesirangel Lagos, quien fue trasladado al hospital local por presentar algunas heridas en varias partes del cuerpo. Y de aquel lado hay dos más. Cuatro más. ¿Cuál poste es? El falda blanca. Dale, pues estamos hablando. Ahora volvamos a hacer algo. Corta uno por uno. Y cuando se queje alguien vuelve y se lo pega ya. Hasta al contrario que es. Andeve 18 meses de luz con aseo y alumbrado público. Debido al éxito que está teniendo el valduparense Iván Córdoba, más conocido como El Negrito en las redes sociales, fue contactado por el canal RCN para ser parte del reality Masterchef que iniciará en los próximos días. Los mejores ingredientes. Decréate el fuego. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Eberaldo Gómez Alarcón, que fue denunciado públicamente por su expareja sentimental por supuestamente tener secuestrado a dos de sus tres hijos, rechazó dichas afirmaciones, asegurando que el ICBF le concedió la custodia de sus hijos el año anterior. Pues estoy dando la cara públicamente para controvertir los hechos o las acusaciones realizadas ayer por la señora Lina Marcela Salazar Viloria. Donde me está tildando que tengo los niños secuestrados. Pero tengo un documento que para el año 2019, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según el acta de audiencia de conciliación número 52, me está dando la custodia y la custodia de los niños Sara Isabela Gómez Salazar y Andrés Alberto Gómez Salazar. En ese sentido, me permito leer el artículo segundo, donde dice que se fija en forma, que se firma la custodia de cuidados personales de los niños Andrés Alberto y Sara Isabela Gómez Salazar, que queda en cabeza del padre biológico, señor Andrés Alberto Andrés Gómez Alarcón. Entonces, controvierto, donde la señora Lina Marcela dice que los tengo secuestrados. Al igual, no la estoy privando en ningún momento de que ella los pueda ver, ella siempre será su madre. Lo que quiero conservar siempre es la armonía por el desarrollo psicosocial de ellos, por el desarrollo emocional, y para que tenga un crecimiento sano y saludable, un crecimiento integral, teniendo en cuenta toda la situación que se está presentando. Y nosotros llegamos a un acuerdo, ella, como lo dijo en la entrevista de ayer, lastimosamente, por algunas cuestiones, no había podido trabajar. Y ella, voluntariamente, que aquí se encuentra su firma, aquí se encuentra su firma, y según diálogos obtenidos anteriormente con ella, ella me otorga la custodia de los niños. Bueno, ella, de pronto, no sé si, obviamente sí conocí este documento, por lo cual, no sé por qué se atreve a decir que tengo secuestrados a los niños, San Isabel A. Gómez Salazar y Andrés Alberto Gómez Salazar. Bueno, la verdad, hasta el momento, pues yo no les he colocado en conocimiento la situación a ellos, no se las he colocado, porque, como digo, pienso que lo más afectado en todo este proceso que se está viviendo, no son ni siquiera los dos niños que tengo a cargo, son los tres hijos, a quienes, pues, he demostrado mi entrega, mi amor, mi compromiso, mi integridad como padre, y me preocupan las afectaciones sociales, me preocupan las afectaciones conductuales que puedan tener ellos, teniendo en cuenta que hay que garantizar el derecho de los niños, que ellos tengan su protección, que ellos tengan su integridad, que ellos tengan un disfrute de su vida sana, acorde a su edad, ¿cierto? Y, por otro lado, pues, yo tengo un análisis psicológico también realizado en una institución, que omito el nombre, donde me permito leer textualmente. Este es el examen psicológico que le hacen a San Isabel A. Gómez. Dice, he invitado a la mamá para que reciba asesoría sobre cómo ayudar a la niña, pero me dijo que no tenía tiempo. El padre se compromete a seguirle dando tiempo y afecto, apoyándolo, y revisar cuadernos y libros para vigilar los progresos académicos de la niña. Y, en los compromisos de Andrés Alberto Gómez de la Sardiza, en varias ocasiones le he indicado a la madre que se acerque a hablar al respecto de su hijo, y ha hecho caso omiso. Al igual, yo sí tengo pruebas de las cuales, y análisis psicológico, que los niños están conmigo bien, gracias a Dios, hasta el momento. Yo tengo la historia clínica y el copago del niño Lucas Santiago Gómez Salazar, que él estuvo hospitalizado del día 20 de diciembre en la clínica, porque tuvo una infección urinaria. Esta infección urinaria fue causada por dejarle el pañal tanto tiempo. Entonces, en este sentido, el niño hizo una deposición y le entró materia fecal por el pipí. Entonces, esos son los cuidados que tiene que tener una madre, ¿cierto? Al estar atenta de sus hijos y estar pendiente todo el tiempo de ellos y no dejarlos al cuidado de otras personas. No quiero andar en este tema, lo digo, eso lo dejo yo, para aportarlo a los organismos competentes, porque aquí se ha afectado mi buen nombre, porque me he caracterizado por ser un hombre íntegro de bien, trabajador, en mi espacio institucional, todo me conoce, saben quién soy yo, con estas acusaciones que Lina Marcela ha hecho, me he sentido amenazado, muchas personas me han llamado amenazándome con mensajes ofensivos, lo cual está a disposición de la Fiscalía y voy a interponer demandas penales y tomar las acciones pertinentes frente al tema. Simple y sencillamente tengo que decirle a la madre de mis hijos que nunca le voy a negar el espacio con ellos, inclusive desde el 6 de enero, inclusive prácticamente, yo no tengo comunicación alguna, ni sé de Lucas Santiago, porque yo tampoco quiero causar molestia llamándola, perturbándola ni nada, quiero que esté tranquila, quiere decirle que las acusaciones que ella hizo en Instagram son falsas, que en ningún momento he hecho amenazas sobre su amiga, Luisa María Aguirre, ni sobre sus hijos, al igual eso hay que ponerlo a disposición de los organismos competentes y ella sabrá aportar sus pruebas en el momento necesario y que los niños están allí para ella, para que le dé su calor de madre, para que comparta con ellos en entornos saludables. Medicina Legal determinó que el bebé de tres meses de nacido, que falleció recientemente en el Hospital Rosario Pumarejo de López, fue víctima de maltrato infantil. Su deceso se produjo debido a un trauma cráneocefálico severo por una lesión que recibió con un objeto contundente. Sandra tiene más información. Así es, Juliet, además la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra personas indeterminadas por el delito de homicidio agravado. Luego de revisar el protocolo de necropsia del menor de cuatro meses, se pudo determinar su manera y causa de muerte. La muerte fue violenta, homicidio, dentro de un contexto de maltrato infantil. Y este pequeño sufrió un trauma cráneocefálico severo con objeto contundente. En lo que tiene que ver con el presunto abuso sexual, hasta el momento se descarta dicho abuso sexual. Se va a realizar un estudio mucho más específico para establecer si existió o no, pero por el momento la Fiscalía y Medicina Legal descartan algún tipo de abuso sexual. La Fiscalía ha iniciado una investigación por el delito de homicidio. Se ha destacado a un fiscal y a un grupo de investigadores con la finalidad de recolectar elementos materiales probatorios, evidencias físicas y de esta forma poder esclarecer este hecho lo más pronto posible. Es una investigación que se encuentra en averiguación. No tenemos todavía claridad quién pudo haber sido la persona. Regularmente en estos casos los responsables son la última persona que estuvo con el bebé. En la mayoría de los casos son los padres. Sin embargo, no podemos nosotros en esta investigación confirmar que haya sido alguno de los papás que se encontraba con él. Y por esa razón es que estamos en la espera de los resultados de las órdenes a policía judicial. Lo que sí podemos decirle es que la Fiscalía va a esclarecer este hecho y recordarle a todos que el que se mete con las mujeres, que el que se mete con los niños, se mete con la Fiscalía. En libertad quedó el ganadero Gabriel Rincón, que había sido secuestrado el pasado 29 de diciembre en Pailita, Cesar. En zona rural del corregimiento de Guaymalito, el Carmen, norte de Santander, fue liberado la tarde de ayer miércoles el ganadero Gabriel Rincón Serrano, de 76 años, quien había sido secuestrado el pasado 29 de diciembre en jurisdicción del municipio de Pailitas, sur del Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por las autoridades, el hombre de la tercera edad presuntamente estuvo en poder de un grupo de disidencia de las FARC. Se tiene conocimiento que estaban pidiendo 3 mil millones de pesos por su liberación. En la negociación, quedaron en 300 millones, con el compromiso de dar 700 millones más después de su liberación. Ya se le dieron las indicaciones y recomendaciones al liberado y se le da espacio para que se reúna con la familia, indica el reporte de las autoridades. Como se recordará, este secuestro se registró en la vereda El Totumito, ubicado entre Tamalameque y Pailitas, donde el ganadero fue interceptado por cuatro sujetos armados cuando se trasladaba en su vehículo con algunos familiares. Los intimidaron con armas de fuego y se los llevaron con rumbo desconocido. Posteriormente, se comunicaron con sus familiares, exigiendo por su liberación 3 mil millones de pesos, por lo cual enviaban pruebas de supervivencia, informaron las autoridades. Denuncian agresión contra presos de la estación de policía de Aguachica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nelson Rodríguez Osorio. Me encuentro privado de mi libertad en la estación de Aguachica, Cesar. Número de cédula 1095-945-917. Les pasé una denuncia. El día sábado, 21 de enero, hubo unos disturbios aquí en el patio, donde hubo unas peleas y el capitán y el sargento Sandoval entraron agresivamente atacándonos a garrote y a correa. Yo en ese borrón me pegaron un garrotazo de la boca y privado. No me di cuenta de nada. Al despertarme, me pegaron afuera en el hospital Sandoval, el teniente y otros policías. Miren, miren cómo me dan. Esto es algo muy inhumano. Yo estoy preso, pero todavía tengo mis derechos. Esto no es para alguien preso. Tengo mis derechos, entonces para hacer una denuncia. Y si me pasa algo, hago responsable a la Policía Nacional de Colombia. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar, cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario, que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco, o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad, chivo en salsa, whatsapp, 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. A BetPlay llega, la tablet manía escolar, ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti, realizando recargas desde 5 mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas, Desnudo y con diferentes golpes en su cuerpo, terminó un presunto ladrón que iba a robarle el celular a una persona en la urbanización Brasil de Valledupar. De acuerdo a la información de la comunidad, el señalado ladrón pasada las 8 de la noche se encontraba en dicho sector intimidando a una persona para hurtarle su celular. Después de segundos y cansado de los constantes robos en el sector, la comunidad enfurecida decidió tomar justicia por mano propia, por lo que lo desnudan y le propinan fuertes golpes al sujeto. Asimismo, lo hacen caminar varias calles sin su ropa. El señalado ladrón fue protegido por las autoridades, quienes llegaron al sitio para proceder con su captura y trasladarlo hasta la URI y dejado a disposición de la autoridad competente. En el municipio de Pueblo Bello, un sujeto fue capturado por las autoridades tras ser señalado de cometer un hurto. Un sujeto que fue capturado por las autoridades luego de estrellarse en su motocicleta contra un andén durante una persecución policial en el municipio de Pueblo Bello, ya que el presunto delincuente estaba siendo señalado de cometer un atraco en la zona. Fue identificado como Diomar Yesir Rangel Lagos, quien fue trasladado al hospital local por presentar algunas heridas en varias partes del cuerpo, producto de la caída de la motocicleta tras el impacto. Presuntamente, este sujeto junto a otros dos hombres estaban atracando en un sector de Pueblo Bello, por lo que las autoridades fueron alertadas y de inmediato se activaron las acciones de seguridad. Una comisión policial logró identificar a uno de los presuntos delincuentes, por lo que se inició la persecución que terminó en accidente de tránsito, resultando afectado Rangel Lagos, quien presuntamente tenía en su poder un arma traumática. Rangel Lagos Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado pasada a las 12 de la noche de este jueves al norte de Valledupar. Rangel Lagos Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado, en el barrio de los fundadores de Valledupar, luego que sujetos desde el interior de un taxi, le dispararan a la camioneta de un comerciante venezolano. Alarma causaron las ráfagas de disparos que la tarde de ayer se sintieron en la carrera 23 con diagonal 19B del barrio de los fundadores, cuando sujetos desconocidos a bordo de un vehículo, dispararon contra la camioneta de propiedad de un comerciante venezolano, que estaba parqueada frente a la panadería Los Chamos. Por fortuna, en la camioneta de placas HKB-245 de color rojo, la cual presuntamente estaba blindada, no se encontraban sus propietarios ni ningún otro pasajero, por lo que el presunto ataque sicarial no pudo materializarse. El hecho causó temor entre los transeúntes y ocupantes de los locales comerciales contiguos a la panadería, y entre quienes escuchaban que un sujeto disparó desde un taxi en marcha, impactando en seis oportunidades la camioneta. El chamo se encontraba dentro de su local comercial y de inmediato cerró el negocio para su protección, la de los empleados y clientes que en el momento se encontraban en el lugar. Por este caso, las autoridades no han emitido pronunciamiento. Sin embargo, este medio conoció que se trataría de una presunta extorsión contra el comerciante. En horas de la tarde, la policía ubicaría en el sector de La Pedregosa el taxi involucrado en este hecho. La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el exalcalde de Becerril por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos, cuando al parecer habría una restricción en la realización de estos. La Procuraduría General de la Nación profirió cargos al exalcalde de Becerril, Juan Francisco Rojas Hinojosa, quien fue mandatario para el periodo 2016-2019 por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos, cuando al parecer habría una orden que restringía la realización de estos. El Ministerio Público investiga la presunta inobservancia del exalcalde a las normas que regulan la contratación estatal y la función administrativa al llevar a cabo negocios jurídicos y convenios en fechas en las que no tenía facultades para realizarlo por una medida del Tribunal Administrativo del Cesar. Por lo tanto, la Procuraduría investiga la posible falta disciplinaria del exmandatario al hacer caso omiso al acto administrativo en la que se habría suspendido sus facultades para contratar por un tiempo determinado como un fallo de urgencia en el municipio. La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave a título de dolo. ¡Uy, positivo, positivo, positivo! ¡Doña, oiga! ¡Doña, pague! ¡Pague, doña, pague! ¡Doña, tenemos una orden aquí de detección de corriente ilegal atravesando cable UTP! ¡Ahí está, eh! ¡Ay, papi, estoy que me corto! ¡Revisa, revisa, revisa! ¡Revisa, revisa! Debido al éxito que está teniendo el valduparense Iván Córdoba, más conocido como El Negrito en las redes sociales, fue contactado por el canal RCN para ser parte del reality Masterchef que iniciará en los próximos días. La receta perfecta de la rica experiencia. Los mejores ingredientes de creatividad. El canal RCN confirmó la nueva temporada de Masterchef Celebrity, uno de los realities más preferidos por los colombianos y que contará con la participación de varios famosos y creadores de contenidos en redes sociales. Entre ellos se encuentra El Negrito, quien desde hace años viene creando contenido para redes sociales. Su lucha, responsabilidad, trasnocho y lágrimas lo han llevado a ser hoy el influencer más reconocido y con mayor números en Instagram y TikTok en Valledupar. En esta última cuenta con más de un millón de seguidores. El creador de frases como ahí está, donde estudiaste en el Sena o cálmese, cálmese, estudia ingeniería ambiental. ¡Ey, manito! ¿Qué? ¿Qué hay por ahí? No, nada. Voy a cortarte la luz. Papi finiquitiquis. Pero ¿qué tiene? Que te noto como triste, como bajo de energía. Lo que pasa es que yo salí de pelear con mi mujer. Le pegué al niño. ¿A cuál? A Amper Ángel Antonio. Amper Ángel, Ampero, Amper Ángel, Amper Ángel Antonio. Claro, Amper Ángel Antonio. Y mira, me tocó cascarlo ayer y lo ajuste y le bajé el voltaje. Sí, ¿y con qué le pegaste? Tengo como 5 metros de cabello de 3 pelos de ese. Ah, tú eras el que se lo robaba de allá a la oficina. Lo que quedaba yo lo cogí. Se lo cogí, corté como 2 metros y medio. Lo electrocute porque lo conecté, le puse un tomacorriente y lo metí a la corriente así y le pegué. Lo electrocute, lo ve aquí, ve. Le dejó un rayo aquí. Quedó tieso, tostado. Mani, lo que pasa es que ese pelado está rey verde, mani. Tiene el amperaje alto. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. El mesón de Alejo. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos, cuando hay Super Hero. Aplica en términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. El médico ginecostreta Julio Julio Peralta aspirará a la alcaldía de Valledupar. Bueno, nosotros creemos que tenemos capacidades para gobernar este municipio. Primero, tenemos mucha sensibilidad social, mucho sentido social. Nosotros libramos una batalla hace unos dos años, tres años, ya van a ser tres años, en defensa del hospital Rosario Pumarejo de López. El hospital estaba en una crisis profunda porque quienes lo venían manejando, la administración departamental, lo estaba conduciendo al colapso definitivo. De tal forma que el hospital Rosario Pumarejo de López había pasado de facturar cuatro mil, cinco mil millones a facturar seiscientos, ochocientos millones de pesos. Lo que colocaba, colocaba al hospital realmente en unas condiciones de inviabilidad. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea en asocio con muchos compañeros en el hospital de instaurar una medida, de exigirle al superintendente nacional de salud, primero que enviara una comisión para que hiciera un proceso de auditoría. Las auditorías en el hospital arrojaron que estaban en una situación realmente crítica desde el punto de vista financiero, administrativo y asistencial. Luego, con esos hallazgos, le exigimos, a pesar de que la superintendencia no procedía con la intervención, le exigimos, nos dimos a la tarea en el municipio de Bayupar y toda la zona de sus alrededores, recolectar diez mil firmas. Esas diez mil firmas las radicamos entre la superintendencia nacional de salud para que el superintendente procediera con la intervención. Y eso fue en última lo que se hizo. Se intervino en el hospital y hoy el hospital tiene unas condiciones diferentes. Menciono eso para significar que nosotros fuimos capaces, con sensibilidad, con responsabilidad social, de rescatar a un hospital. Y hoy, analizando las situaciones en las cuales vive el municipio de Bayupar, creemos que también merece ser rescatado de las garras de quienes lo han conducido a esta situación crítica y deplorable. Hoy Bayupar se encuentra en el foso. Hoy vemos cualquier indicador que se pueda analizar que da tristeza realmente observar cómo nuestra ciudad cada día más pobre, cada día más ruinosa, cada día sin orden, cada día realmente sin un verdadero líder que pueda asignar recursos para poder solucionar prioritariamente lo que la ciudad necesita. La percepción de seguridad, de inseguridad es altísima y cuando uno realmente tiene la oportunidad de vivir, esa percepción se convierte en realidad. Hoy vivimos en una ciudad netamente insegura. Yo creo que se pueden implementar estrategias desde tres flancos. Estrategias a corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. Debemos reconocer que uno de los factores disparadores de la inseguridad son las ollas de microtráfico. Aquí realmente hay que tratar de intervenir las ollas de microtráfico. La policía debe ejercer su actividad, se debe implementar un plan efectivo para que a través de la intervención y que el cese de esas ollas de microtráfico se pueda comenzar a disminuir los altos niveles de delincuencia. Uno. Otro. No es menos cierto que desde el nivel central se asignan pocos recursos para lo que tiene que ver con el nombramiento de los orientadores en los colegios. Los orientadores en los colegios, yo estoy convencido que son un factor esencial para la intervención en esos jóvenes que se están formando. Porque si nosotros realmente podemos dedicar tempranamente a un joven que puede comenzar a descarrilarse a través del servicio de orientación que se presta en los colegios, podemos nosotros quizás rescatar e impedir que ese joven tarde, más temprano que tarde, termine convertido en un delincuente más. Y lo otro es que estamos convencidos que a través del fomento y del empleo, cuando hayan oportunidades de empleo aquí, realmente vamos a reducir y vamos a impactar positivamente en la reducción de los altos índices de delincuencia y de seguridad. Hoy queremos, hoy estamos convencidos que haciendo cosas diferentes se pueden generar y observar resultados diferentes. Históricamente hemos venido dándole la oportunidad en el municipio de Ayupar a quienes hoy no tienen así, sumido en la tristeza, sumido en la pobreza. Un candidato que realmente representa los intereses de la gente. Un candidato de extracción humilde. Yo vengo del barrio Primero de Mayo, yo no vengo ni pertenezco a las familias acaudaladas en el municipio de Ayupar. Con mucho sacrificio hemos logrado profesionalizarnos y hemos logrado incursionar en el campo profesional. Hoy, con absoluta independencia, somos una opción diferente, una opción fresca, una opción que pertenece a los sectores populares y para los sectores populares. Y por esa razón, queremos invitar a toda la ciudadanía en el municipio de Ayupar, sus 25 corregimientos y sus más de 102 veredas, para que crean esta apuesta de ciudad que nosotros estamos ofreciendo. Juntos pa'lante, por Ayupar es la alternativa.